Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Alfonso, esto es Acuarios Smart y en el día de hoy, como habíamos dicho, vamos a intentar quitar estas algas producidas por el sol, vamos a ver cómo se hace, así que nada, no te lo pierdas, vamos a coger la cámara y vamos a ver qué tal están. Bueno, pues este es el estado inicial, así vamos a empezar hoy el vídeo, fijaros cómo está ahora mismo, está la verdad que horroroso de todo el tiempo que le ha estado dando el sol, ahora mismo voy a coger una cuchilla, vamos a ir limpiando todo esto y vamos a ir viendo los resultados, también vamos a colocar un poquito la grava, como bien dije el otro día en el vídeo y vamos a ver cómo este dulce va a ir mejorando día a día y después ya nos pondremos con el marino, así que nada, sin más dilación, vamos al lío chicos, que aquí hay muchísimo que trabajar. Bueno, pues ya hemos abierto la tapa, ya tenemos la cuchilla, os voy a explicar para los que seáis nuevos y habéis empezado hace poco a seguirme y no habéis visto pues mis vídeos de qué cuchillas usar o eso, os dejo por aquí también el vídeo por si os interesa, os voy a explicar cómo se usa la cuchilla, ¿vale? En un acuario es importante siempre hacerlo de arriba hacia abajo, vamos metiendo la cuchilla, la cuchilla, la cuchilla y nunca llegar a la grava, ¿vale? Ni tirar hacia arriba, simplemente nos separamos del cristal y volvemos arriba del todo y repetimos así hasta que tengamos todo limpio, ¿por qué? Porque si yo empiezo a bajar, 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 bajar y fijaros que bien sale con la cuchilla, si yo empiezo a bajar y llego así a la grava, lo meto entre la grava, cuando saque, fijaros, ¿veis este polvillo? Ahora lo haré muy bien antes de seguir, ¿eh? Pero ese polvillo va a hacer que nos arrañen los cristales y nos van a durar muchísimo menos, por eso se hace así y nunca se hace hacia arriba por un motivo, porque yo acabo de introducir esto la grava a posta, ¿vale? Pero imaginaros que sin querer empiezo desde arriba, llego y meto un poquito sin querer, pues si ahora tirase hacia arriba me cargaría el cristal, por eso siempre os recomiendo sacar y volver a meter, porque de esta manera, sacándolo y moviéndolo así, ya estaremos arrastrando el polvillo que nos podría quedar la cuchilla. Así que nada, vamos al lío y cuando tenga todo limpio os lo muestro. Bueno, pues aquí seguimos limpiando. También lo podemos hacer así de lado que no pasaría nada. ¿Qué pasa? Que si por lo que sea se nos ha quedado o se nos ha estropeado la cuchilla y lo pasamos así lateralmente, el rayón va a ser desde aquí hasta el fondo y de la otra manera solo rayaríamos de arriba a abajo. Es la diferencia. Por eso es muy importante cuando hacemos cuchilla hacerlo de arriba abajo y no lateralmente. Porque en caso de que se nos vaya o hagamos algún gesto raro, solo rayaremos verticalmente y no dejaremos todo el acuario rayado. Bueno chicos, pues esto es 5 minutos después de haber empezado con la cuchilla. Como podéis observar ya ha mejorado muchísimo. Ahora me falta, por supuesto, limpiar el cristal por la parte de fuera. Vamos a limpiar esto. Esto simplemente hay un truco para hacer esto. ¿Veis que queda como blanquecino o que queda feo? Eso también lo tienes que pasar con la cuchilla. Por eso os lo he mostrado con este abierto que si no con la luz no se veía. Esto lo pasamos con la cuchilla y después con el propio guard del acuario podemos pasar la mano y ya se quita. Son restos de al final de sales que se van secando. Por ejemplo, aquí ves, me queda un pelín. Ahora lo voy a repasar. Lo pasamos esto también con la cuchilla, aunque no hubiera alga verde, pero lo repasamos todo, ¿vale? Aunque no tengamos nada. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sacar. Voy a hacerlo así, aunque ya os he dicho que así no se debería hacer, pero es para ver si se puede llegar a apreciar. Ahí lo veis, ¿no? En esta esquina veis que aparte de alga hay como unos granitos. Esos son sales, ¿vale? Son sales que al caer el agua aquí, lógicamente esto no es agua de osmosis, por lo cual lo que nos pasa es que se nos seca y se nos va quedando una costra dura. Si estuviera mi agarrado y fuera un acuario nuevo, uno que le tenemos vacío, que no tenemos peces, no tenemos nada, y le tenemos totalmente seco, lo que yo recomendaría sería echar vinagre, ¿vale? El vinagre se lo comen muy bien. Un truco muy efectivo es por aquí por los bordes, voy a cerrar, disculpad, para que se vea mejor. Por aquí por estos bordes, si se os va cayendo agua, si se queda aquí, como por ejemplo, ¿veis esta línea blanca? Estos son sales, ¿vale? Se va cayendo a lo mejor alguna vez una gotilla, se van quedando. Pues si aquí echáis una gotita de vinagre, esto se va a ir, ¿vale? Se va a quedar súper limpio. Yo lo tendré que hacer, no lo voy a hacer ahora mismo, si queréis os lo muestro en un próximo vídeo, me lo ponéis aquí abajo y sin problemas. Pero ya habéis visto como ha mejorado simplemente con limpiar la parte esa. Vamos a limpiar el cristal, que me da cosa acabar el vídeo así sin acabarlo de limpiar, y damos unos pequeños retoques y ya seguiremos. Vamos a ello. Vale, si por lo que sea veis que estos chorretones que hay por aquí fuera del acuario no salen, un truco es mojar un papel con vinagre y pasarlo, ¿vale? Y verás como desaparecen. Que si aún así siguen sin salir, pues muy fácil. Hacemos, como lo habíamos hecho por dentro, hacemos por fuera. En este caso lo podemos limpiar un poco para evitar poner randas y vamos rescando así por fuera. No hay ningún problema, ¿eh? Y ya se irá viendo, sí que se ve perfectamente la película. Y va quedando perfecto. Porque así lo que estamos haciendo es quitar esas sales y se va quedando aquí todo. Os lo voy a mostrar también con la otra cámara, ahora. Mirad lo que os decía. Ahí tenéis las sales, ¿vale? La suciedad de cristal exterior. Pues ahí lo podéis ver. Con una cuchillita. Eso sí, la cuchilla que sea exclusiva, por favor, para acuarios. No lo deseáis después en vitrocerámica con otros productos químicos ni nada por el estilo. Ya habéis visto. Nada, lo sigo haciendo por aquí fuera. Ahí lo podéis ver. Como las sales con el vinagre y la cuchilla saben genial. Acabo de limpiarlo y os lo muestro. Venga, va. Bueno, pues fijaros cómo va quedando. Ahora ya sí. Ahí lo tenéis. La parte esta de aquí arriba todavía me queda un pelín, pero lo vamos a dejar ya para otro vídeo. Pero fijaros, fijaros cómo ha ido cambiando ya la historia. Ya no parece el mismo acuario de antes. Habrá que hacer otras cosas, pero por lo menos el frontal está súper limpio. El lateral, ¿qué hemos hecho? En el lateral he hecho esto. Lo he dejado así a medias, poco a poco, porque ya sabéis que si elimináis una alga de golpe, os va a aparecer otra. Que coma los nutrientes que estaba comiendo esta. Por lo cual, cuando estéis eliminando una alga, no os empeñéis en dejarlo todo impoluto el primer día, porque si no vais a tener un serio problema. Y otra recomendación que os quiero hacer. Todos estos cachitos de alga y eso con el rascador han ido cayendo por ahí. Eso ahora lo sifonaré y lo recogeré para evitar que quede ahí. Porque esto se va a descomponer y al final son nitratos, fosfatos y muchos parámetros que no van a subir y no son nada deseables. También ya estoy viendo por ahí hojas secas y demás. Eso lo vamos a dejar para otro vídeo, pero aquí hay que meter mano y dejarlo perfecto. La verdad que está bastante bien el acuario, pero haber estado descuidado un tiempo, no está nada mal. Así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like. La verdad que estoy súper contento de estar aquí otra vez con todos vosotros. Ya habéis visto lo fácil que es tener un acuario limpio, por lo menos el cristal. Eso sí, tener mucho cuidado para evitar que se raye y eso, pero está genial. La verdad que está muy bien el acuario. Aquí tenéis lo que os decía de los recortes y eso. Aquí podéis ver que no me he acercado a la grava. Esto ya veremos cómo se limpia en otro vídeo tutorial. No tenemos prisa, vamos a ir poquito a poquito. Os quiero explicar todo genial. Así que nada, ahí lo podemos ver. Ahí tenemos también alga producida por el sol, que se seguirá yendo poco a poco, alga de punto verde. Pero bueno, ya sabéis, lo veremos en próximos capítulos chicos. Muchísimas gracias a todos. Ya sabes, si te ha gustado dale a like, por supuesto dale aquí al botón de suscribirte, a la campanita para enterarte cuando subo vídeos, que ya subo vídeos. Y nos vemos pronto amigos. Un saludo.